Ojo muy atento, y es que con este botón vamos a poder enviar mensajes sin agregar el número del usuario. Fíjate como automáticamente ya tenemos aquí esta conversación en WhatsApp para chatear y como has visto no lo he agregado a mi lista de agenda. Trucazo para WhatsApp. Dato importante que tienes que saber antes de empezar es que este truco solo funciona para iPhone, pero por aquí te dejo un vídeo donde enseño estos mismos pasos, pero con un teléfono Android y también ordenador. Y no te preocupes que todos los pasos que te voy a enseñar ahora solo lo tienes que hacer una vez para que esté todo configurado y luego siempre vas a tener un botón que al pulsar escribes el número de teléfono de esa persona y listo, podrás hablar, chatear con ese usuario sin necesidad de agregarlo a tu lista de contactos. Empezamos con nuestro paso 1, para ello hace falta que tengas la aplicación de atajos. Es una aplicación que por defecto ya viene instalada en el iPhone, pero por si algún motivo la desinstalaste o no está en tu lista de aplicaciones, pues tienes que ir a la Apple Store, buscar atajos y seguramente la primera que te salga es la aplicación que necesitamos. Paso número 2, ahora tenemos que hacer una pequeña configuración en esta aplicación de atajos para evitar algún tipo de error luego cuando queramos añadir el atajo que nos interesa. Y esto es muy simple, vete al apartado de ajustes o configuraciones, donde vas a encontrar entre las diferentes aplicaciones, pues la aplicación de atajos. Accedes a ella, vas a encontrar una opción que se llama avanzado, vamos a pulsar en ella y ahí vas a encontrar la opción de ejecutar scripts o ejecutar atajos no confiables. Y lo único que permite esta nueva función que hemos habilitado es que se puedan añadir atajos personalizados. Así que ahora que ya tenemos nuestra aplicación de atajos, ahora necesitamos desgregar el atajo específico que nos permite enviar mensajes a WhatsApp sin agregar el contacto. Y para tener este atajo simplemente accede al enlace que te voy a dejar aquí abajo en la descripción y en los comentarios. Una vez que accedas vas a bajar un poco y vas a encontrar ya un botón con el nombre descargar atajos sin contactos. Pulsamos y se nos abrirá la aplicación de atajos. Ahora pulsamos en añadir atajos para que este atajo se añada a nuestra lista de atajos. Por cierto, en este artículo vas a encontrar toda la información que yo te estoy contando en este vídeo pero en escrito. Así que si te perdiste en algún momento o quieres la información más detallada pues todo lo vas a encontrar en ese artículo. Y listo, ya tenemos nuestro atajo añadido y listo para funcionar. Así que a partir de ahora cuando quieras hablar con alguien sin agregar su número simplemente vete a la aplicación de atajos a tu lista de atajos y ahí vas a encontrar el atajo que acabamos de añadir que tiene el nombre de WhatsApp to Non-Contact. Por cierto, este nombre lo puedes cambiar si te apetece. Simplemente manté tu dedo pulsado en ese atajo y te aparecerá la opción de renombrar y ahí escribes lo que te dé la gana. Al pulsar el atajo se abrirá una pequeña ventana en la parte superior donde nos va a preguntar el número de teléfono del destinatario es decir, de la persona con la cual queremos hablar. Eso sí, muy importante, antes de que coloques el número de ese usuario hace falta que coloques el código del país. Por ejemplo, el código en España es más 34 y el número que sea. En Perú, por ejemplo, creo que es más 51 y el número que sea. Argentina es más 54 y números que sea. Y en México es el más 52. Igualmente por aquí por pantalla te estaré poniendo algún número para que te guies un poco. Pero si el país que tú buscas no aparece, pues en Google si pones códigos de país para número telefónico te van a aparecer todos los códigos de todos los países. Ahora, por último, después de haber colocado el número solo hay que darle a OK o listo y automáticamente se abre una ventana en la aplicación de WhatsApp con el chat abierto para hablar con ese número que hemos colocado. Aquí es una función genial. Y por último, como viste al principio del vídeo yo tengo un icono o un botón creado en la pantalla de mi iPhone ahí en las diferentes ventanas donde yo quiera colocarlo. Y para obtener este botón vas a ver que es muy simple. Sigue estos pasos. Vamos a la pantalla de nuestro iPhone. Da igual si tienes 3, 4 o 1. Simplemente dirígete a una pantalla. Mantenemos pulsado nuestro dedo en ella hasta que aparezca un signo más en la parte superior izquierda si no me equivoco. Pulsemos en ese más. Escribimos en el buscador que vamos a tener pues la palabra atajos. Una vez localizado nos aparecerá el último atajo que hemos añadido. En este caso pues el que hemos añadido antes el WhatsApp to no contact. Así que pulsamos y ya nos da la opción de poder guardar este icono del atajo pues en alguna de las ventanas que tengamos en nuestro iPhone. La dejamos ahí y listo. Ya tenemos nuestro botón. Importante, si por algún motivo no te aparece este atajo el último, el que hemos añadido pues lo que tienes que hacer una vez que ya hayas añadido este icono simplemente mantén tu dedo pulsado en ese icono y te dará la opción de poder elegir otro atajo de tu lista de atajos. Y vamos ahora con algunos problemas que puedas tener utilizando este truco. Si has seguido todos los pasos y no se abre ninguna conversación en WhatsApp seguramente hayas introducido mal el código o el número de esa persona. Así que compruébalo, asegúrate que esté bien. Si está bien, si está todo correcto y sigue sin abrirse WhatsApp pues significará que la otra persona no tiene una cuenta de WhatsApp con ese número. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo te haya sido como siempre de utilidad. Dale a like y suscríbete si ha sido así y no te olvides de compartir este truco con tus amigos, con tus familiares porque mucha gente siempre está interesada en poder hablar rápidamente con alguien sin que tengas que guardarlo en tu lista de agendas. Así que nos vemos en un siguiente vídeo ya sabes, aquí en JBtech. Adiós.